Uy, amigo, eu, vemos cortos de terror Hazme un sándwich Este tiene buena pinta, a ver Quiero mi sándwich Aquí lo tienes, tío Justo como a ti O sea, con el salmón, hostia, hostia Joder, poñas Te gusta Hostia, quieres un sándwich de polla, tío Hostia Oh, está rico, tío No sabes lo que hice, me eché un sorete Ahí, tío, joder, hostia A ver, le voy a hacer un sándwich Ok, voy a coser, tío, hostia Sí Ok, haré un busito para Mi Hostia, ya voy, hijo de puta ¿Qué pasa si le meto un moco, tío? Hoy, este hijo de puta Ni siquiera me coge bien Y quiere que le haga un... Toma, gilipollas, toma, hostia Disfrútalo, tío ¿Por qué has tardado tanto? Muérete, hijo de perra Hostia Voy a hacer mi busito acá al fin Hijo de... ¿Y ahora qué le pongo, tío? Ok ¡Ay, se relortó! Hostia Mmm, caquita Oh, sí Provecho, hijo de puta El próximo le meto un cago mío, tío Caca de gato le puso Hostia Ay, ahora sí, ahora Speedrun, speedrun, speedrun ¡Ah! Me tienes la vagina por el piso, tío ¡Oh, qué... ¡Uh! ¡Qué rico, tío! ¡He visto vacas más rápidas, coño! ¡Ah, tu puta madre, tío! Era más rápida ¡No! Era obvio Trágate esta, cariño ¿Y todo eso se lo imagino? ¡No! ¡Ah, vos me estás jodiendo! ¿Qué pasa, cariño? ¿Te hago otro sándwich? Marchando ¡No! ¡Amigo, what the fuck! ¡Amigo! Este tuvo muy piola Y con el español de España ¡Me gustó mucho más, tío! ¡Joder! Don't pick horror short Horror short Decime que está en Spanish, please, bro Bro, en Spanish Bueno, lo vamos a ver en English, boludo En English Vamos a verlo en English Confiemos Creo que lo podemos entender, ¿no? Supongo que lo habrán hecho Para que lo entendamos, boludo Sin necesidad de saber inglés Uy, esto sí da miedo Esto sí da miedo, gente Si me asusto, me gusta la pija Ay, no, no, no ¿Qué estás haciendo? Que puede haber algo macabro ahí No, ¿qué es ese juego de mierda? Una poronga Acá sí nos cagamos, ¿eh? Uy, sonó algo No Hay como humo ¿Por qué le explicaba todo? ¿Por qué le explicaba? Es la costumbre, boludo De los gameplays Cuando juego un videojuego Oh, sonó un ruido Uh, hay algo ahí abajo, ¿eh? Supongamos que ustedes no saben Que hay algo ahí abajo Y yo les acabo de decir Y lo acaban de descubrir Gracias a mí Coño Algo va a aparecer Algo va a aparecer Se los juro Cualquiera Esta es la nueva Smart casa ¿Cómo es? Home smart No No Si, si, reíte un poco más, pelotuda Que va a aparecer algo macabro Esa, esa Esa cosa oscura Me da como mala espina Prende todo Prende todo Ah, y ahí va a aparecer No Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, no, no Ay, mamá Prende la luz Pero todas las luces No solo esa No te cojas Es una estúpida ¿Cómo te vas a acostar? Cerré la puerta No tenés para cerrar la puerta Ahí con el teléfono Con el ¿Qué era? No, un switch, ¿no? No, y se va a acostar La pelotuda No, 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 no Es una pelotuda Es una pelotuda Es una pelotuda No puedo creerlo No puedo creerlo No tenía que hacer eso Hizo todo mal Hizo todo mal, eh Cuando la vaya a agarrar Ahí la va a agarrar el bicho Ahí le va a aparecer Enfrente o algo ¿Me asustaron? Atrás Coño ¿Puedo salirme o algo así, dice? No entendí No entendí una pija No sé qué pija No entendí I don't speak English, bro What's up? El que entra al cuarto Le gusta la pija Con esa lo mato, boludo Con esa lo mato No, 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 no Carajo Uy, uy, uy Pero es invisible Pensé que era negro, boludo No invisible Boludo es invisible No El que es invisible Le gusta la pija Las pijas invisibles A ver si se vuelve negro Mirá, ahí apareció Hay algo Pero está ahí Pelotuda No lo ves Bueno, al final parece que es blanco No El hombre sabana Bueno, negro no es Ay, la concha de mi madre Me cagué Me cagué un toque, boludo Ay, decime que se salva, boludo No, no se va a salvar Va a pasar algo más, eh Va a pasar algo más, eh Va a pasar algo más Abajo de la cama se la lleva ¿Qué te ha puesto? Ahí, por la ventana Por la ventana No, no, ya está Cagué, igual Cagué, mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá No, amigo Amigo No, estuvo bueno, eh Por eso no me voy a comprar una Switch No, no, no No, no, no